Como nos delata esta forma de actuar El silencio mata cuando es preciso hablar La locura se adormece junto a mí Para ver atardecer desde que no estás aquí Como nos delata esta forma de mirar La mentira mata y ahora todo está normal Cinco estrellas ornamentan mi jardín Hasta ver amanecer desde que no estás aquí Como nos delata esta ausencia de pensar Poco a poco mata y no es opción llorar Y esta tierra que no para de sufrir Hasta hacer anochecer desde que no estás aquí Di do di do di do van ¡Gracias!